Beneficiando a más de 9 mil ciudadanos con discapacidad, el gobierno municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia está por inaugurar el primer parque infantil inclusivo en la ciudad de Nogales, con una inversión total de 1 millón 13 mil 444 pesos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible el primer parque infantil inclusivo en la ciudad de Nogales, Sonora. Esta remodelación implicó una inversión de más de un millón de pesos donados por el Patronato de la Funeraria Municipal de Nogales. Esta administración municipal buscó crear espacios que permitan que todos los ciudadanos puedan acceder y disfrutar el inmueble que se encuentra a un lado del edificio principal de DIF. Fue gestionado tiempo atrás y constó con la rehabilitación y creación de banquetas y rampas de acceso, así como trabajos de pintura, señalización, reparación de baños, luminarias, juegos infantiles inclusivos, tirolesa y otras adecuaciones. Noticias Telemax Nogales